¿Qué es la metodología? Esta metodología nos ayude a aprovechar al máximo este tiempo. También yo quiero agradecerles que estén aquí presentes, sobre todo a aquellos que tienen un área docente diferente de la religión. Como ustedes notarán en el curso de la reflexión que se va a ofrecer, particularmente el rol de ustedes es bien, bien importante. Dios no lo podemos dejar metido en el templo y la fe no la podemos dejar encerrada en la clase de religión. Ese es como un lema muy importante para este trabajo, por lo menos para este planteamiento. Les invito a que permaneciendo sentados, como es costumbre, demos un saludo a Nuestra Señora de Gurdes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos, vamos a hablar de transmitir la fe. He querido dividir esta sencilla exposición en cuatro partes. Como apunte metodológico, si tienen donde escribir, escriban, porque en un descuido el Espíritu Santo te puede regalar una inspiración para este mismo instante. Y además, luego para la parte de la conversación, es siempre más útil cuando hemos tomado alguna palabra o alguna frase. Entonces vamos con transmitir la fe, cuatro partes dentro de esta reflexión. La primera parte se refiere al deber y la alegría, deber y la alegría de transmitir lo que creemos. La segunda parte se refiere a lo que no es modelo para transmitir la fe. Muchas veces las cosas las aprendemos mejor por contraste. Entonces, cuando vamos a exponer qué es transmitir la fe, vale la pena mirar a qué no es modelo de transmisión de la fe. Entonces esa será la segunda parte de la reflexión. Lo que no es modelo para la transmisión de la fe. En la tercera parte vamos a presentar unos dos o tres ejemplos de lo que sí es transmitir la fe. Primero va lo que no, luego va la parte de lo que sí sería como una referencia, una inspiración. Esa es la tercera parte de la reflexión. Y por último vamos a hablar del papel tan importante que tienen las cátedras que no son religión. Bueno, empecemos entonces. Primero, deber y alegría. Tengase en cuenta que transmitir la fe es un acto de justicia. Nosotros hemos recibido algo bueno, algo que ilumina y que sana y que sostiene. La fe es alimento y es cimiento y es medicina. Y por eso, dejar de transmitir la fe es cometer un acto de injusticia con las nuevas generaciones. Porque si yo he recibido algo que es valioso y no lo transmito, dejo a los que van detrás, a los que vienen después, los dejo en una condición de inferioridad, en una condición de desventaja con respecto a lo que yo mismo recibí. De hecho, estoy observando por aquello de que el Señor me lleva a distintos lugares para la predicación, estoy observando que en muchos lugares del mundo los padres de familia y también ya algunos docentes están despertando a la conciencia de que hay algo muy grave que está sucediendo. Porque si por ejemplo un papá sabe que recibió una fe y recibió unos principios y luego ve que sus hijos, ninguno se casa, sino que el uno vive con su pareja, el otro anda por ahí en relaciones pasajeras, furtivas, la otra pues, bueno, tuvo un hijo también sin casarse. Entonces, es inevitable que los papás se hagan esta pregunta. ¿Realmente qué hicimos mal? Yo me he encontrado ya en distintos lugares, papás y sobre todo mamás que dicen, bueno, pero mi esposo y yo luchamos, trabajamos por sacar adelante a la familia. Tuvimos peleas como todos los matrimonios, pero salimos adelante. Pero ahora yo veo que ninguno de mis hijos está casado. O si no, yo veo que ellos se casaron, pero no van a misa. O no les interesa bautizar a los hijos. Quizás en algunos lugares de nuestro querido Perú, esto todavía suena un poco lejano, pero está sucediendo en todas partes. Y en Lima ya pasa con mucha frecuencia. Entonces es importante que caigamos en cuenta que la transmisión de la fe es un deber. Un deber para todos, un deber para todo bautizado. Todos nosotros, los que hemos recibido este tesoro y que nos podemos llamar discípulos, tenemos también el deber de ser misioneros. Así nos hablaron nuestros obispos allá reunidos en Aparecida. Discípulos y misioneros. Entonces caer en la cuenta de que transmitir la fe es un deber. Eso tiene una particular relevancia en aquellos que están en contacto continuo con edades en donde el ser humano es tan abierto a recibir una influencia, una impronta. Y ese es el caso del docente. Ustedes tienen la oportunidad que no tiene mucha gente. La pueden aprovechar para bien, la pueden desaprovechar y habrá algunos, Dios nos libre, que la aprovechen para el mal. Pero, esa oportunidad está ahí. Entonces descubrir el deber de transmitir la fe. En segundo lugar, la alegría. Transmitir la fe es un deber, lo acabamos de explicar, pero no es cualquier deber. Es un deber que supone una gran confianza de Dios en nuestra humilde persona. Lo siente muy vivamente el sacerdote. Cuando tiene que tomar la palabra, por ejemplo, en una humilía, uno muchas veces se siente inferior a la tarea. Y uno se siente indigno de ser el transmisor de esos textos tan sublimes. Pero, es una muestra de la confianza del Señor. Lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 28 de San Mateo, nos lo repite hoy. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero, esa alegría, sobre todo, porque el que siembra en la fe, siembra para la eternidad. Esto ya va a tener una relación con lo que vamos a ver en el último punto. Si soy profesor de biología, es posible que mis conocimientos se desvanezcan en la mente de los discípulos con el paso del tiempo. Es inevitable. Si la persona, si el estudiante o la estudiante, no va a seguir una carrera biológica, pues muy probablemente olvidará muchas cosas de lo que yo le enseñé como profesor de biología. Pero lo que yo fui como persona, y el testimonio que le di de mi fe, eso queda. Eso sí queda. Y por eso es muy importante que el docente sienta que con su propia persona, y eso incluye, por supuesto, con sus creencias, está sembrando más allá de unos contenidos. Además, los contenidos, los contenidos pasan, ¿no? Y son superados por nuevos hallazgos científicos. Imagínense que yo no soy, pues no me considero demasiado viejo, anciano, decrépito. Y sin embargo, yo alcancé a conocer libros de física que todavía hablaban del éter. Cosa completamente superada, por supuesto, con la explicación de los campos electromagnéticos en la teoría especial de la relatividad. Pero yo alcancé a conocer libros de física que hablaban del éter, como esa sustancia que estaba en todo el cosmos y que explicaba la transmisión de las ondas electromagnéticas. Con esto quiero decir que los contenidos de ciencia que nosotros vemos podrán ser rebatidos y podrán sonar a cosa cómica de aquí a unos años. Pero te repito, lo que tú eres como persona, lo que tú siembres, lo estás sembrando para la eternidad. Y esto es muy importante porque es parte también de tu satisfacción profesional. Tú estás escribiendo en tablas de cera que usualmente son muy dóciles y que van a recibir lo que tú estás queriendo imprimir. Entonces hay una alegría también en la transmisión de la fe, porque el favor que estás haciendo es un favor para la eternidad. Ahí termina el primer punto, que era la parte del deber y la alegría. Vamos con el segundo punto. Queremos referirnos a lo que no es la transmisión de la fe. Usualmente, lo que quiero subrayar es que no se trata de cosas malas, sino más bien de cosas insuficientes. La transmisión de la fe se realiza de manera insuficiente cuando la reducimos a unos contenidos catequéticos. Es decir, a aprenderse unas determinadas fórmulas o expresiones de nuestra creencia. ¿Está mal eso? Claro que no. Es una parte importante, pero tengas en cuenta, es insuficiente. Si vamos a reducir la fe únicamente Si vamos a reducir la fe únicamente a aprender leer algunas cosas en el sentido de consignar a la memoria y luego reclamar de la memoria no es suficiente. Transmitir la fe es mucho más que eso. Transmitir la fe tampoco se puede reducir a acostumbrar a las personas en el sentido de unas prácticas o de unos rituales como sacerdote me he encontrado personas que dicen lo siguiente yo ya todas las misas que tenía que oír yo ya las oí en el colegio de los hermanos de la Salle en el colegio de los dominicos en el colegio de los jesuitas allá cada rato nos tenían en algunos colegios por ejemplo existía la costumbre de la misa diaria me refiero por supuesto a costumbres más bien de hace 50 60 o más años en mi país no sé cómo sea aquí y hay gente que dice yo ya oí todas las misas que tenía que oír por supuesto que es una actitud reprobable y además incoherente pero nos está mostrando que la sola repetición ritual no basta no es suficiente que haya unos ritos es importante para la psicología humana es un elemento integral de la transmisión de la fe pero no es suficiente sentir que los muchachos por el solo hecho de asistir a unas misas o por seguir unos pasos más o menos preestablecidos en la catequesis que ya por ese lado estamos formando grandes cristianos puede ser una ilusión bastante falsa y hay algo que escuché hace unos años lo vi en mi país creo que se aplica a muchos otros lugares muchas veces en mi querida Colombia nos quejamos de las leyes que se aprueban en el Congreso muchas de las cuales tienen que ver simplemente con los privilegios de los señores diputados de los congresistas y sentimos indignación pero esa indignación tiene que subir todavía más de tono en donde fueron educados esos señores en donde fueron educadas esas señoras en colegios y universidades católicos eso es un escándalo con mucha frecuencia las personas que están protagonizando escenas de corrupción de malversación de fondos y de todo tipo de prácticas éticamente repulsivas son gente que han pasado por nuestros colegios son gente que han pasado por nuestras universidades son gente que han hecho su primera comunión y como me duele cuando en el caso de algunos artistas hombres y mujeres después reconocidos por su vida disoluta por su vida escandalosa aparece por ahí la foto de la primera comunión y dice uno que pasó en donde fallamos que es lo que ha sucedido ahí entonces no se identifique por favor la transmisión de la fe con unos eventos con unos rituales o con la simple repetición memorística de unas afirmaciones eso no es transmitir la fe entonces pasemos al tercer punto entonces que si es transmitir la fe y la mejor manera de explicarlo me parece que es acercarnos al itinerario de la fe porque la fe es un itinerario tiene un comienzo tiene un progreso y tiene una coronación tiene una culminación y la transmisión de la fe puede decirse que se ha realizado de manera acertada cuando nosotros asistimos es decir acompañamos ese caminar de la fe que es el caminar de los hijos de los discípulos de los feligreses pero que también es el caminar de los pastores de los maestros de los papás de los catequistas es decir tanto ellos por ejemplo nuestros estudiantes como nosotros mismos estamos en un mismo camino y realmente la evangelización es el acompañar ese camino y este dato yo creo que es importante porque el camino no se da abricos el camino se da caminando camino no es abricos y con esto que quiero decir que nosotros tenemos que superar y yo tengo una gran esperanza que eso se logre en espacios como es el espacio pedagógico DIC de nuestras dominicas de la inmaculada y toda la familia que les acompañe y les acompañamos yo tengo la esperanza de que en esos espacios pedagógicos superemos esa idea de que la religión va como a empujones el empujón de la primera comunión luego el empujón de la confirmación y luego un cursito de preparación al matrimonio y luego llamen al cura que ya se va a morir unos empujones el último empujón el empujón en la tumba será hay que superar esa idea de que la religión es a empujones la religión tiene que ser o la vida de fe si soy más preciso tiene que ser un camino un proceso que se va siguiendo bueno y cuáles son las grandes etapas de ese proceso el primero es el querigma es el encuentro con el Dios de amor y de salvación ese es el primer paso el paso fundamental y quien ha tenido ese encuentro reconoce al Señor al Señor Jesús como verdadero Señor de su vida eso se nota alguien decía ni la tos ni el amor se pueden esconder por mucho tiempo que bonito ni la tos ni el amor el amor finalmente se nota se nota en la mirada en el tono de la voz en la actitud por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que el primer paso dentro de la transmisión de la fe es indudablemente un encuentro de amor una experiencia del Dios que salva y que revive una experiencia del Dios que a la vez es cercano a nosotros por su misericordia y que es capaz de plantearnos el desafío de desafíos que es la cumbre de la perfección y de la santidad de la unión con Él entonces la transmisión de la fe tiene que traducirse en ambientes en la multiplicación de ocasiones y esto lo digo especialmente para mis hermanas para mis queridas hermanas transmitir la fe para quienes están tomando sus apuntes es crear ambientes donde se multipliquen las ocasiones de encuentro con el Dios de la misericordia con el Dios de poder y de santidad eso es transmitir la fe es un asunto que va más en términos que hoy estamos entendiendo que debe leerse más en términos de un ambiente yo vengo en esta ocasión después de unas jornadas de estudio para mí apasionantes que hemos tenido con las queridas dominicas de clausura en unos dos lugares allá en España un estudio de la encíclica Lumen Fidei promulgada por el Papa Francisco el pasado 29 de junio la luz de la fe y de las cosas que me llaman la atención de la encíclica es como insiste en el aspecto no verbal en el aspecto gestual sacramental en el ambiente la fe es un ambiente y aquí vuelve la idea que he tratado de enfatizar desde el principio todos tenemos parte en esto no es únicamente darle espacio abrirle la puerta que entre un catequista o una catequista eche como dicen en mi país y en muchas otras partes eche su rollo es decir echó todo su discurso y luego se fue y luego entra el profesor de física a decir bueno ya que acabó la piedad ahora si vamos con la vida real y esas cosas pasan y yo estudié en colegio católico de dominicos y yo sé lo que es eso yo sé lo que es que entre el padre rector y nos diga así con esas voces tan serias que tienen a veces los padres rectores y diga nuestra institución educativa forja valores cristianos dentro de una atmósfera de cuidado de los valores humanos y todos esos discursos y proyecto educativo y uno de estudiante como que los oye y como que le cree y como que no le cree y después de que se va el padre rector entra el profesor de literatura y nos echa durante 15 minutos una cantidad de chistes burlándose del celibato burlándose de la eucaristía y burlándose de la hipocresía y las neurosis de las religiosas ambiente la evangelización es ambiente y el ambiente lo hacemos entre todos el ambiente se construye entre todos y solamente cuando el ambiente que se respira multiplica las ocasiones de encuentro con el Dios de la misericordia de poder de santidad se da una transmisión de la fe por eso la vocación de religiosa es hoy particularmente exigente yo pienso por ejemplo una rectora ya veo que está aquí nuestra querida rectora de reina de los ángeles que otra rectora hay por aquí o directora que palabra se utiliza rectora directora que otras directoras tenemos aquí por favor levantar la manito sin timidez sin timidez mire ahí tenemos otra directora donde está la otra allá está la otra no resultaron tímidas claro cuando ya oyen el tono en el que va esto dicen yo aquí hay subdirectoras también entonces fíjate lo que queremos decir hoy esto de ser director de un colegio católico es particularmente hermoso pero particularmente exigente porque es como dirigir una orquesta esto no es únicamente contratar unos profesores no no es únicamente tener un capellano que se digan unas misas no no es simplemente que esté asegurada la catequesis de primera comunión es crear un ambiente en el cual todos todos hagamos nuestra parte para repito el eslogan multiplicar las ocasiones de encuentro con el Dios de la misericordia de eso es de lo que se trata y ese encuentro en donde se puede dar en muchos lugares muchos lugares puede darse en una clase de filosofía puede darse en una clase de física puede darse en una clase de biología puede darse en una conversación durante el recreo el descanso puede darse en el momento en el que un estudiante se acerca a ti que eres docente y dice profe yo le tengo mucha confianza yo no sé a quien contarle eso mire lo que me está pasando y en ese momento puede darse el encuentro con el Dios de la misericordia del amor de la justicia de la santidad entonces primer paso en la transmisión de la fe que es lo que suele llamarse querigma es ese encuentro con el Dios salvador con el Dios que me levanta con el Dios que está atento a lo que yo soy Jesús decía esto hasta los pelos de la cabeza los tiene contados tu papá Dios que bonito un Dios que me conoce que me conoce a fondo que sabe quien soy y que no tiene asco de mi un Dios que sabe de que sufro donde me aprieta el zapato un Dios que sabe cuando estoy enfermo cuando estoy triste un Dios que sabe en donde y en que momento conviene que me encuentre con el el segundo paso en las etapas tradicionales dentro de la vida cristiana es lo que implica el crecimiento en la virtud y en el conocimiento entonces hay que formar no solamente personas que hayan tenido experiencias maravillosas del amor de Dios sino personas que puedan ser coherentes con la hermosura que Dios les ha mostrado en estas experiencias porque de que sirve que yo diga que Dios es un Dios misericordioso un Dios compasivo y yo siga metido en las garras de tal o cual vicio nosotros en mi país ustedes entenderán que mis ejemplos sobre todo se refieren a mi país que es el que conozco un poquito más tenemos el caso de una cantidad de cantantes son varios pero sobre todo estoy pensando en uno no diré el nombre famoso cantante vallenatos tampoco diga usted el nombre famoso cantante que tiene el nombre de Dios cada ratico aquí en su boca que Dios se bendiga que no se que Dios Dios para arriba Dios para abajo pero es una persona con una vida disoluta es conocido como drogadicto es conocido por sus múltiples escándalos ha estado en la cárcel parece que estuvo involucrado en un asesinato pasional y todo es Dios Dios eso no eso no vale tampoco entonces hay que formar en la virtud y este si que es el arte de artes formar en la virtud es enseñar a las personas que un buen comienzo vale mucho pero que no vale nada si se queda solo en comienzo y ahí ahí es donde verdaderamente se muestra el que es maestro el que tiene vocación de verdadero maestro ahí es donde sobresale porque ese forjar un corazón para que aprenda a ser coherente con sus experiencias de amor y de misericordia eso si que es duro yo estoy mirando aquí a nuestra madre maestra que seguramente sabe mucho más de esto de lo que yo estoy aquí expresando lo que es formar un corazón ay Dios mío eso si que es porque formar un corazón es enseñar a la persona que el verdadero crecimiento no se da en un instante y que el verdadero crecimiento no deja de darse ningún día crecer no es cosa de un instante pero no se puede dejar de crecer ningún día o como lo dijo me parece que con más claridad otro predicador es un arte sin prisa y sin pausa y crecer ayudar a las personas a crecer sobre todo a crecer en sus valores a crecer en su coherencia supone muchas cosas supone por ejemplo saber temperar el entusiasmo porque hay veces que la gente se siente tan entusiasmada que parece que ya rosa el cielo pero al día siguiente nos los encontramos tan entristecidos y decaídos que ya parece que están a las puertas del infierno entonces saber acompañar un proceso de fe saber educar a nuestros jóvenes en lo humano y en lo cristiano es ayudar a que su entusiasmo sea como esa ola que aprovecha el que sabe eso que llaman surfing ¿no? eso de montarse en la ola con esa tablita ¿no? hay que saber aprovechar los entusiasmos por ejemplo cuando se hace una reunión de estas uy a veces esos muchachos esas muchachas están llenos de entusiasmo y se sienten felices y hablan con orgullo yo estaba mirando esta mañana ¿con qué sano orgullo si puedo utilizar esa expresión hablaban estas muchachas que estuvieron en Río ¿no? te diste cuenta en la jornada mundial de la juventud con el Papa y lo que significa y el Papa y la Iglesia y así con esa con esa alegría ese es el momento de entusiasmo pero ese mismo entusiasmo ¿en dónde va a quedar cuando esa persona como a todos nos llega le llega la tentación ¿cierto? le llega el escándalo le llega el dolor le llega el duelo ¿qué va a quedar de eso? entonces formar en la fe y transmitir la fe es saber acompañar los entusiasmos y las depresiones ahí tenemos una segunda definición son necesarios los entusiasmos y por eso son muy valiosas estas experiencias encuentros momentos profundos de oración momentos profundos de alabanza son muy importantes y que la gente se sienta feliz qué cosa más hermosa que ver a esta juventud cuando está llena de alegría y a veces como que ya el cuerpo denota agotamiento como que ya no dan más pero tienen ese rostro de felicidad hay que saber aprovechar el entusiasmo pero enseñarles a que no se queden en el solo entusiasmo y cuando llega el momento bajo hay que enseñarles que la vida no se ha terminado que la vida sigue saber acompañar las subidas y las bajadas hermosamente sintetizaba Juan Bautista su misión la de él con aquellas palabras del profeta Isaías hay que bajar las colinas y hay que levantar los valles ese es un verdadero educador ese es un verdadero maestro yo que estuve a mí no me han nombrado de maestro de novicios allá en mi comunidad pero si fui socio del maestro de novicios entonces yo veía ese proceso de formación como hay momentos en que esos novicios pues sienten que ya le evitan es que es que ya 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 es que me levanté es que estoy flotando no me pongan en techo bajo por favor que estoy que floto pero hay otros momentos en que sienten no esta vida religiosa es pura hipocresía aquí no hay sino pecado aquí no hay sino no sé qué y hay que saber acompañar esos procesos ni tan arriba ni tan abajo siempre creciendo siempre afianzando así en la fe porque esa es la gente que va a necesitar nuestro país esa es la gente que va a necesitar nuestra sociedad mañana necesitamos gente que aguante gente resistente no se puede gente así de porcelana delicada que son como muy bonitos pero cualquier golpe ya los destruyó para siempre no 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 necesitamos gente consistente gente robusta gente que aguante gente que sepa resistir y el último punto en esto de la transmisión de la fe ¿cuál es la última etapa que suele mencionarse cuando se habla de transmitir la fe o de crecer en la fe digo mejor pues la santidad mire tenemos que volver a traer con naturalidad el lenguaje de la santidad utilizándolo por supuesto en su sentido propio pero entendiendo que una de las mayores riquezas del concilio vaticano segundo fue destacar esto que ya lo han dicho muchos santos ya lo dijo Felipe Neri en el siglo XVI ya lo dijo Francisco de Sales en el siglo XVII ya lo dijo ya lo dijo José María Escribá de Balaguer a comienzos del siglo XX ya lo dijo el fundador de la legión de María Frank Tuff a comienzos del XX también eso lo ha dicho la iglesia muchas veces la santidad la santidad como destino propio de la vida cristiana y eso en que se refleja entre otras cosas en la manera como hablamos de los que llamamos los santos y ahí si que el Perú nos gana a todos porque la cosecha de santos del Perú está muy difícil que se igualen en un tiempo próximo ustedes tienen unas referencias de santidad absoluta y sencillamente extraordinarias y eso hay que saber aprovecharlo porque ese es un regalo de Dios y la manera como se habla el cariño la cercanía como se habla de los santos es algo muy importante decía Teresa de Jesús los santos son los amigos fuertes de Dios y nosotros tenemos que demostrar con nuestra manera de hablar de la santidad y de los santos que realmente los consideramos amigos de Dios y amigos nuestros que entonces nos llevan a Dios bueno ideas que nos quedan de lo que es transmitir la fe sin negar que hay contenidos sin negar que hay ritos y rituales sin negar que hay sacramentos la transmisión de la fe sobre todo un ambiente ese ambiente propicia ocasiones específicas de encuentro con la misericordia ese ambiente tiene que ayudar a forjar la personalidad interior y exterior de estos muchachos y de estas niñas para que sepan el momento de entusiasmo está bien se aprovecha el momento de decepción también se aprovecha y siempre hacia arriba siempre creciendo Pablo en su carta a los colosenses buscar las cosas de allá arriba donde está Cristo sentado a la derecha del Padre terminamos esta reflexión con nuestro cuarto y último punto que es la enorme importancia que tienen las demás cátedras además de las actividades propiamente religiosas tienen un enorme valor yo les voy a contar esto esta experiencia de mi papá mi papá de niño estudió durante varios años con los jesuitas en un colegio que tienen al norte de mi país en la ciudad de Barranquilla de donde es mi papá ahí los jesuitas tenían el colegio San José y mi papá recuerda siempre con mucho cariño su colegio de infancia pero hay una cosa que yo he observado y nunca se ha dicho tengo que decírsela he notado que cuando él menciona a los que fueron sus educadores de esa época sacerdotes o no pues imagínese yo en los años de vida cuantas historias le he oído de su colegio en muchos momentos y que yo me acuerde que yo me acuerde y me perdonan los profesores de religión que hay aquí nunca le he oído mencionar a ningún profesor de religión él nos habla de profesores a veces repito sacerdotes a veces no profesores de español profesores de sociales profesores de matemáticas nos habla del hermano portero porque había en esa época hermanos que cumplían esas labores el hermano sacristán y eso me ha llamado la atención no quiero yo decir que fueran malos los profesores de religión de aquella época seguro seguro que no pero lo que más le impresionó a él que no sentía vocación de sacerdote pero que formó un hogar bendito sea Dios yo digo muy cristiano siempre se puede mejorar pero un hogar muy cristiano lo que a él más le impresionó no fueron los profesores de religión a él le impresionaba que el profesor de sociales era un hombre de fe a él le impresionaba a él le impresionaba que el portero que era un religioso que el portero era un hombre bueno un hombre afectuoso y cercano con los niños y un educador a su manera yo no quiero quitar la importancia a la cátedra de religión que nadie me interprete mal pero lo que estoy destacando al cerrar esta reflexión es el bien inmenso que tú puedes hacer a partir de tu propio testimonio de vida y a partir de tu propia cátedra especialmente porque cada época tiene sus propios ídolos y esos ídolos van cambiando en la época de mi padre por ejemplo se consideraba particularmente culta a una persona que supiera bien el francés que era la lengua que más estudiaba mucho más que el inglés una persona que supiera muy bien el francés que fuera muy bueno en literatura que conociera de literatura clásica esas cosas eso era lo máximo era como casi un ídolo que tenían en ese tiempo ahora tenemos otros ídolos parece que los ídolos de nuestra época son ídolos de la tecnología y de la ciencia entonces como aquí tenemos por ejemplo gente que está trabajando en el sonido y en la informática y en la conexión y en el Skype y en el Team Viewer y en el no sé cuantas tecnologías más que interesante que esas personas con una palabra ayuden a construir fe yo quiero destacar ese papel una vez le preguntaba yo a una joven amiga hija de una familia muy cercana a la mía le preguntaba a esta muchacha que tendrá unos 14 años o algo así pues una pregunta que uno hace con frecuencia a los que están en el colegio ¿cuál es tu materia preferida? y me responde educación física me llamó la atención no es una respuesta que uno reciba con frecuencia y luego se pone a hablar del profesor de educación física y de la manera tan hermosa tan respetuosa tan pulcra éticamente como ha sabido infundir en esos corazones la necesidad de una vida sana de una vida armoniosa y de una vida hermosa lo que puede hacer un corazón puro porque se ve que este hombre tiene en particular ese don de la pureza en el modo como trata a los estudiantes y a las estudiantes un profesor de educación física ha sido un maestro de vida para una cantidad de estos personajes estudiantes de allá toda una cátedra ¿a través de qué? a través de infundir esos sencillos mensajes vas a llevar una vida sana tu cuerpo vale y que haya armonía y belleza en tu vida educación física y está dando una tremenda catequesis entonces nadie piense nadie piense que la transmisión de la fe se limita únicamente a unos contenidos vamos a llamarlos bíblicos o teológicos esos hay que cuidarlos mucho por supuesto pero todos tenemos un lugar y muchas veces son esas personas las que Dios escoge para dar mensajes sumamente importantes bueno amigos estas eran las reflexiones que quería compartirles en esta tarde les invito a que me acompañen a darle alabanza al Señor con las palabras que nos da la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al principio a los que nos da la iglesia y a los que nos da la iglesia amén amén